Medellín, todos por la vida. La ciudad de la Universitaria, Pedro Nel Gómez, que es esta que se va a entregar ahora, junto con esta super obra que es la Fuentes Unidas, las Américas Unidas, es una integración arquitectónica muy interesante que van a tener las tres instituciones de la Fuente de Medellín, y Teme, puede venir Pascual Bravo, y pues va a generar también un impacto muy interesante en la ciudad porque la escuela de que va a tener esta obra de arte como parte de su entorno va a generar que los que estudian el Pascual Bravo puedan continuar en el ITM, o viceversa, y que los de colegio mayor puedan ser parte de estas estructuras académicas, en bienestar, en la parte administrativa. Es una obra muy interesante porque realmente lo que se está haciendo es aportando al desarrollo intelectual de la ciudad a través de unas ciudadelas universitarias que generan capacidad de educación superior para Medellín y todos los entornos. La inversión general fueron 40 mil millones de pesos para esta articulación entre el ITM, con el Medellín y el Pascual Bravo, que es la ciudad de la Universitaria, Pedro Nel Gómez. Y aspiramos a albergar aquí unas 50 mil personas al 2018. Medellín, todos por la vida.